Argentina, en línea está con nosotros el doctor Rodolfo Tolosa. Doctor, ¿qué tal? Buenos días, un placer, ¿cómo le va? Buen día, un placer a vos y a todos. Bueno, doctor, vamos a hablar un poquito de esto que nos está afectando a todos, obviamente que es el COVID-19, pero el tema es la edad. Cada vez son más jóvenes que requieren atención médica. Y el tema es el tiempo, ¿no? Doctor, que ocupan los jóvenes las camas de terapia intensiva y esto implica que durante más tiempos, más jóvenes requieran también las camas. Sí, sí, lo que se ha visto, un corrimiento de la edad, es la mayor transmisibilidad, un comportamiento diferente del virus del 2020 con respecto al 2021. Y, por ejemplo, el promedio de edad de ocupación de camas de terapia está alrededor de 50 años, que el año pasado estaba por encima de 60. y la ocupación, la gran afectación o gran masa de personas afectadas hoy en día con el COVID es un rango de edad entre los 20 a 50 años, es casi el 70% de las personas afectadas por COVID hoy en día en la Argentina. Rodolfo, vemos que, como bien nos describís, que hay mucha más gente joven cursando de manera más grave la enfermedad. A la hora de hablar de índices de mortalidad, la enfermedad sigue siendo, sigue teniendo la misma letalidad, porque quizás sí que los jóvenes estén más comprometidos porque la enfermedad se contagia más, como bien describía. ¿Pero se ha vuelto más virulenta también, además de esto? A ver, en la pregunta hay dos conceptos. Virulenta, sí. Virulenta habla de que transmite más fácilmente. Pero virulenta no significa mortalidad. El concepto de mortalidad, la mortalidad no ha variado. Lo que sí ha variado es la transmisibilidad y es así que lo hemos visto desde hace cuatro o cinco semanas a esta parte, con una transmisibilidad muy alta y hay palabras muy técnicas o índices muy técnicos que nos están marcando que estamos en una zona de alto riesgo de transmisibilidad. Son aquellos que tienen más vida social y son menos atentos en los cuidados, tienen mayor capacidad de contagiarse y transmitírselo a sus pares. Y fundamentalmente lo que estamos viendo es que eso, entre el grupo de 20 a 50 años, adultos jóvenes y adultos mayores, por decirlo así, cerca de los 50 es donde tenemos la mayor cantidad de casos. Bien, doctor, buenos días. Se decía que cuando uno contraía COVID-19, los primeros tres, cuatro días era donde uno tenía que tener cuidado porque eran los más complicados. Pero también ahora de lo que ha mutado el virus se habla que hay que tener prevención porque entre los ocho y diez días puede ahí adquirir la neumonía bilateral. Sí, en realidad lo que ocurre es que la primera semana es la semana de infección y del inicio de los síntomas. Y posteriormente, después del quinto al séptimo día, en realidad, dependiendo mucho del huésped, si tiene enfermedades previas o no, pero al quinto o séptimo día se desperta una reacción inflamatoria multisistémica, es decir, una respuesta por parte del organismo para contra el virus, que también es eso lo que va en parte, ese equilibrio entre la sesión del virus y la respuesta multisistémica del cuerpo que puede desencadenar posteriormente, después de cinco a siete complicaciones. No solamente la neumonía, sino otras complicaciones como trastorismo pulmonar, otras afectaciones vasculares a nivel del sistema nervioso central o a nivel cardiológico. ¿Qué recomendación se le puede dar a la gente que ha cursado la enfermedad, la enfermedad, ya sea en forma asintomática o por ahí con algunos pocos síntomas, pero que se recupera y tiene que tener algún cuidado posterior para no tener inconvenientes? Sí, está muy buena la pregunta porque siempre nos estamos haciendo el foco en no contagiarnos o de si nos contagiamos, cómo nos pasamos y lo que estamos viendo ahora en el grupo de gente que conocemos es cómo queda en el post-COVID y esta es una historia que se está escribiendo actualmente. Hay muchas personas que quedan con un trastorno del olfato o del gusto posterior a la afectación de COVID y hay otras personas que deben realizarse controles tanto en los que hayan cursado leves, moderados, ni hablarlos graves, que puedan quedar con las complicaciones respiratorias, neurológicas o inclusive cardiológicas. Por eso la recomendación sería habitualmente post-COVID y después que ha sido dado de alta concertar una ficha con una cita con su médico de cabecera para poder ser evaluado de la mejor forma. Y la mejor forma no solamente es una evaluación clínica sino una valoración que debe incluir la parte de función pulmonar y también tiene que incluir la parte cardiológica. Bien, bien, bien. Está observando afectaciones en la conducción cardíaca como presencia de arritmias por eso aquellas personas jóvenes que aunque hayan cursado cuadros leves y hagan una actividad deportiva de alto rendimiento o permanente es recomendable que se realice una valoración cardiológica se realice una ergometría para descartar arritmias y es el caso que nos ha pasado con varios jugadores de primera en el fútbol profesional que han sido separados del plantel producto que se ha descubierto de estos trastornos de conducción cardíaca. Bien, bien. Doctor, un placer y muy claro como siempre hasta la próxima. Muchas gracias por el espacio les mando un abrazo cuídense como siempre y ante todos tratemos de respetar las mayores normas de bioseguridad porque la situación está difícil. Gracias. Bien, gracias doctor hasta la próxima. Gracias.